Hoy hemos tenido una muy buena reunión con el Ministro de Salud y los alcaldes Javier Muñoz de Curicó, Priscila Castillo de Molina, Juan Rojas de la Comuna de San Clemente, Carlos Vergara de la Comuna de Romeral y además los representantes de la Comuna de Maule, en el caso de Lito Vázquez y de Teno, en el caso de nuestra alcaldesa y además nuestra alcaldesa de San Rafael, Claudia Díaz. El tema fundamental es el tema de la pandemia, las cuarentenas, las distintas etapas o fases en las que nos encontramos en cada comuna y cómo coordinar el buen trabajo, clarificar dudas, coordinar y reactivar la mesa que debiera ir siguiendo estos temas en la semana. Es fundamental entender que aquí hay una responsabilidad de cada uno de nosotros, pero también de todas y de todos quienes están en el aparato público, en los municipios, en el servicio de salud, en las fuerzas de orden. Todos y todos tenemos que trabajar juntos para enfrentar esta pandemia. Un llamado a cada ciudadano y ciudadana que se cuide y a que tome todas las medidas de resguardo que la pandemia existe. Esto no lo vamos a lograr solos, lo vamos a lograr todos juntos. Derrotar la pandemia es un desafío no menor y cada día se pone más complejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!